Buenos días José Luis, Ana, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, gracias por despertar con nosotros en esta mañana, una mañana fresca, fría en algunos sectores, tómelo en cuenta desde días anteriores, incluso desde el lunes veníamos platicándoles sobre este frente frío que iba a entrar acá a la Sultana del Norte, que iba a traer estos cambios importantes en temperaturas y en condiciones de cielo. La madrugada de hoy se estuvieron reportando precipitaciones desde la noche de ayer, estas lluvias intensas en algunos momentos acompañadas de actividad eléctrica, tenemos a continuación todavía el pronóstico de precipitación para que lo tomen en cuenta, salga con tiempo de casa y maneje con mucha precaución porque el pavimento está mojado y ya lo sabe que se torna resbaladizo con estas condiciones, el ambiente está fresco, tenemos 16 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, la sensación térmica va por debajo de lo que nos marca el termómetro debido a la humedad en el centro de la ciudad de Monterrey. El ambiente, mucha humedad con el 93%, el viento ligerito a 5 kilómetros por hora y la presión atmosférica en 1.021 milibares. Continuaremos con pronóstico de lluvia para esta mañana, el 30% de probabilidad, ya por la tarde disminuye hasta un 10% el pronóstico de precipitación. En cuanto a las temperaturas en el resto de los municipios, tenemos valores en 16 también en municipios como San Pedro, Escobedo, San Nicolás, Zapodaca, Cadereyta, Juárez y Guadalupe. Los 15 grados en García y Santa Catarina y 17 grados en Santiago, Nuevo León. Para esta jornada, como ya le mencionaba, se queda el cielo parcialmente nublado, completamente cerrado. Este 30% de probabilidad de precipitación durante la mañana y parte del mediodía, ya por la tarde, por debajo del 10% el pronóstico de lluvia. Nuestra máxima será de solo 18 grados. No se espera que suba lo suficiente el termómetro debido a la condición de cielo cerrada y a esta masa de aire frío que está dominando acá en la Sultana del Norte. A las 10 de la noche, la temperatura será de 15 grados y seguiremos con ambiente fresco los próximos cuatro días, amaneciendo con valores de 13, 12, 14 y 16 grados, tanto viernes, sábado, domingo y lunes. En cuanto a las máximas, van recuperándose de 20 hasta 26 grados, con cielos parcialmente nublados, ya sin potencial de precipitación. Esta es la información que le tengo al momento. En media hora volveré con más detalles. Muy buenos días.